Ay mi conejito Ay caramba Ay mi conejito era tan bandido Ay caramba Subiendo a la cama lo quise bajar Ay caramba Subiendo a la cama lo quise bajar Ay caramba Y a la medianoche llegó su canción Ay caramba Y a la medianoche llegó su canción Ay caramba Subiendo a la medianoche Ay mi conejito era tan bandido Ay caramba Ay mi conejito era tan bandido Ay caramba A mi me da cegas se va Whena sized Ay caramba A mi me da cegas se va Whena сред Ay caramba Robando a la novia de mi coronel Ay caramba Robando a la novia de mi coronel Ay caramba Ay caramba Y este es tu conejito Con deseo Ay mi conejito era tan bonito Ay caramba, ay mi conejito era tan bonito Ay caramba, que de una soltera se va a enamorar Ay caramba, que de una soltera se va a enamorar Ay caramba, ay mi conejito era tan chicarón Ay caramba, ay mi conejito era tan chicarón Ay caramba Cumbia Con deseo Ay mi conejito era tan bonito Ay caramba Ay mi conejito era tan bonito Ay caramba Subiendo a la cama lo quise bajar Ay caramba Subiendo a la cama lo quise bajar Ay caramba Y a la medianoche bajó su corazón Ay caramba Y a la medianoche bajó su corazón Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Y a la medianoche bajó su corazón Ay caramba Gracias por ver el video.